¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita del mundo? Espero que estés súper bien, al igual que todas las personas que amas. Este es un video a la carrera. Como sabes, siempre leo todos los comentarios y trato de responder todo lo que me estás escribiendo. Y dentro de ellos vi esta pregunta. Muy buen video. Tengo varios de tus temas. Te quería decir que trabajo al aire libre y por el sol me cuesta leer los mensajes. Sobre todo si son mensajes largos. ¿Hay forma de que WhatsApp lea los mensajes que me escriben? Suerte con tu canal de YouTube y ojalá que puedas conquistar el mundo de YouTube, José Matsuk. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Y la respuesta es más fácil de lo que parece. Más fácil que tu amiga en la madrugada del 1 de enero. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Pero antes, no te olvides suscribirte a mi canal y tocarme la campanita navideña para que no te pierdas ninguno de mis blablabla y toda esa vaina que siempre pedimos los youtubers. Ahora sí, cuando tienes un texto demasiado grande, solo tienes que seleccionar el texto y luego hacemos clic en la parte superior, en las tres rayitas y vamos a la opción que dice traducir. Esto nos dará la ventaja de poder ver el texto tanto en castellano o en el idioma nativo, que puede ser inglés o cualquier otro. Simplemente le damos clic a la opción que dice castellano. ¡Hola, Matsu! No sabía que el WhatsApp que pusiste en tu último video también tiene ese estilo iPhone claro y oscuro y se actualiza automáticamente. Es lo máximo. Bueno, chao. Y podrás leerte todo lo que te hayan escrito. Esto es ideal, sobre todo cuando te envían mensajes de texto muy largos. ¡Ah, pero tú me dirás! A mí no me sale esa opción de traducir. Tranquila señora, no se preocupe. Lo que puede estar ocurriendo aquí es que aún no hemos activado la opción de traducir automáticamente. Por lo general, esta opción ya suele estar activada. La única razón para que no te aparezca es porque tal vez tu dispositivo no tiene instalado el Google Translator o el traductor de Google. Para eso simplemente vamos a la Play Store, lo descargamos y ya podemos activar la traducción automática que te va a aparecer en WhatsApp+. Y si aún no te has instalado el WhatsApp+, no te preocupes, te lo dejo en la descripción del video. Es más, voy a tratar de seguir resolviendo tus dudas y si es necesario hasta te voy a hacer videos explicativos como este. Así que ya sabes, no te preocupes, pregunta con confianza nomás, sin miedo y sin dudar, así como ya no dudó en terminar tu relación. ¡Eres un monstruo! Ah, y no te olvides seguirme en mi TikTok, que tengo TikTok como trucos Whatsapp, también en mi Instagram como josematsu y en todas esas redes sociales que siempre hablan los youtubers. Bueno, un abrazo sabrosito a la distancia y que pases unas hermosas fiestas de tu amigo que te quiere mucho, josematsu. Bueno, ya sabías mi nombre, ¿no? En fin, cuídate, que todo vaya muy bonito. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.